La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta Al contrario me envenena y me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas que nos pasó ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la altura Después me alejaré Yo me alejaré